Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. El Juzgado 7 Penal Municipal con función de control de garantías dejó en libertad a Lisbeth Villazón, maestra de 30 años, señalada de asesinar a Puñal a su amante Carlos Mario Castilla Rodríguez. La Fiscalía se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento contra la procesada, ya que argumentó que lo asesinó en defensa propia debido a que la víctima le propinó varios golpes. Es de mencionar que la sindicada sigue vinculada al proceso por el delito de homicidio. Nosotros sacamos la conclusión, que no sé por qué la Fiscalía no tomó la bolsa como prueba y tampoco concluye eso, de que él tenía la bolsa debajo del brazo, iba con la bolsa saliendo de esa casa para los corazones y ella en ese momento lo ataca de forma despiadada y descuidada, porque mi hermano no se defendió. Mi hermano en su cuerpo, según los forenses, no porque el dictamen ya haya salido, porque eso es un informe que requiere mucho tiempo, pero ellos me informaron de que mi hermano no posee un rasguño, no posee una lesión, no posee un hematoma, no tiene maltrato de nada, solamente el orificio que le causó el cuchillo. Un joven que hacía parte de la Barra Solo Valle falleció al caer presuntamente de un camión en movimiento. El hecho se registró la mañana de este martes en la vía Pueblo Bello-Valledupar. Con diferentes actividades, el 12, 13 y 14 de noviembre, el Centro Comercial Mayales Plaza celebra su aniversario número 9. Vamos a tener un paseo en Willy por la ciudad de Valle dupar, tenemos un show navideño en nuestro parqueadero externo y además tenemos la tropa de Santa Claus, llegó la Navidad, decoramos y bueno, dejamos toda esta magia con nuestros visitantes. En la lista de las primeras 5 ciudades con mayor tasa de desempleo en el país, 3 son de la región Caribe y Valledupar se encuentra liderando. Después de Quibó, tenemos niveles de 18.1 y Valledupar, todos se encuentran ya por debajo del 20%, Valledupar 17.6, Río Hacha 15.9, Montería 14.6. En una zona vulnerable del municipio de Bosconia, Cesar, una joven pareja de esposos fue ultimada bala. Se trata de John Hader Ospino Alemán, de 24 años, conocido con el alias El Mono, y Kimberly Gaviria Penagos, de 21 años, quienes minutos antes de ser atacados se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. En su reciente visita al municipio de Bosconia, Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció el bono 500 mil pesos, el cual será la transformación del programa Ingreso Seguro. El programa de ingreso solidario que Duque creó en tiempos de pandemia y que se acaba este 31 de diciembre, lo vamos a transformar en esto que queda del año, de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas en la infancia, pueda recibir 500 mil pesos mensuales. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar para controlar los piques de motos que se están realizando en Valledupar y otros municipios aledaños? Hace pocas horas, un adolescente que ejercía esta práctica en la vía Codazzi, colisionó contra un vehículo, sufriendo fracturas en una de sus piernas y politraumatismos en diferentes partes de su cuerpo. En el barrio San Fernando de Valledupar, un hombre fue víctima de un atentado sicarial. De acuerdo a las autoridades, tras el ataque, la víctima logró poner a salvo su vida al interior de su vivienda, por lo que no logró ser impactado. La policía se encuentra buscando a los dos sujetos responsables de este hecho. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias El juzgado 7 penal municipal con función de control de garantías dejó en libertad a Lisbeth Villazón, maestra de 30 años, señalada de asesinar a puñal a su amante Carlos Mario Castilla Rodríguez. El departamento de policía Cesar se permite informar sobre el caso que ha llevado a cabo en la ciudad de Valledupar que tiene que ver con una persona capturada por el delito de homicidio. Gracias a la pronta reacción del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, a la captura de una persona femenina, la cual le causó la muerte a su pareja sentimental, y pues de esta manera fue capturada de manera inmediata, dejándola a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento contra la procesada, ya que argumentó que lo asesinó en defensa propia, debido a que la víctima le propinó varios golpes. Es de mencionar que la sindicada sigue vinculada al proceso por el delito de homicidio. Para nosotros es sorpresiva esta decisión, toda vez que nosotros guardábamos la esperanza de conseguir justicia. Y la sorpresa nuestra esta mañana es que la homicida fue dejada en libertad, según versiones, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes probatorios para solicitar la aprehensión de la misma. Es totalmente doloroso para nosotros saber que la Fiscalía haya optado por tal decisión, siendo ella el ente investigativo, el ente acusador, para nosotros estés de parte de la víctima. De la víctima no, de la homicida, porque hoy se tiene como víctima es a quien asesinó a mi hermano y no a nosotros, que fuimos los que perdimos, un ser tan querido como era mi hermano. Ese sábado, siendo las fiestas patronales de nuestro pueblo, Corregimiento de los Corazones, estaba jugando dominó, que era su vicio. Aparte de mujeriego, su vicio era el dominó. Estaba con un tío nuestro y unos primos, familias, porque todos somos familias allá. Juega toda la tarde y en horas de la noche le entra una llamada, el cual no sabemos de parte de quién. Después de ello, toma la decisión de venir a Valledupar sin decirle nada a nadie. Pues mi hermano sale para Valledupar, que yo me lo encuentro en la carretera en eso de la noche, no retengó la horita, ahorita mismo. Pero venía con un mocho jean, en chanclas, un suéter, una gorra, y mi hermano ostentaba ser una persona vanidosa en cuanto a la forma de vestir. No me pareció que viniera para Valledupar, pero tristemente venía en busca de su muerte. Nosotros tenemos conocimiento clandestino, podemos decirle, pues porque no hay una certeza sobre ello, de que mi hermano estaba en la casa, estaba en la casa nuestra, en los corazones, y sale para acá. De allí se dice que estaba en una fiesta con ella, lo cual nosotros decimos que no es cierto, porque mi hermano con la ropa que tenía, con la que salió de los corazones, fue la misma ropa con la que ella lo asesinó. No, es que eso debe quedar claro, mi hermano no estaba cambiado para ir a una fiesta. Ella dice que estaba en una fiesta con él, que allá, por una escena de celos, salieron para la casa de ella, que mi hermano comenzó a atacarla allá físicamente, y ella coge el cuchillo y se defiende de los golpes que mi hermano le estaba propiciando. Ahora, es importante también resaltar que mi hermano a lo largo de la vida, jamás fue una persona de la que se pueda decir, tuvo un pleito con tal o X persona. Siempre fue una persona muy querida, muy alegre, muy amable, muy servicial, ponedora de cebo, pero agresiva, nunca, nunca tuvo un pleito con su mujer que ha convivido a lo largo de 18 años, y tampoco con la madre de su hijo, con la que tuvo una relación hace como cuatro años más o menos. No tenemos, ni ella, lo pueden asegurar, de que hubo una lesión física hacia ella. No comprendemos el por qué hoy. Lisbeth está diciendo que mi hermano con ella sí era agresivo. Eso le corresponde, pues, considero yo, que la fiscalía haga una investigación más extensa, debe ser en el barrio, porque ella se sostiene en su posición de que ella se estaba defendiendo de mi hermano. Mi hermano fue encontrado en una pila de arena como a 10 metros del lugar del hecho. Nosotros sacamos la conclusión, porque hay una bolsa que él tenía o se encontró en la casa de ella, una bolsa donde están dos pares de zapatos, un jean, dos camisas. Nosotros sacamos la conclusión, que no sé por qué la fiscalía no tomó la bolsa como prueba, y tampoco concluye eso, de que él tenía la bolsa debajo del brazo, iba con la bolsa saliendo de esa casa para los corazones, y ella en ese momento lo ataca de forma despiadada y descuidada, porque mi hermano no se defendió, mi hermano en su cuerpo, según los forenses, no porque el dictamen ya haya salido, porque eso es un informe que requiere mucho tiempo, pero ellos me informaron de que mi hermano no posee un rasguño, no posee una lesión, no posee un hematoma, no tiene maltrato de nada, solamente el orificio que le causó el cuchillo. Entonces nosotros sacamos la conclusión de que él iba con la bolsa, saliendo de la casa de ella, ella lo ataca, él se pone la bolsa en la herida, camina alrededor de 10 metros y cae desplomado en una pila de arena en la calle. De allí, desconocemos quién lo llevó al hospitalito de la Nevada, donde ya llegó sin signos vitales, fue llevado en una moto, no sabemos hasta el momento quién lo llevó allá. Nosotros conocemos que él tenía una relación con Lisbeth hace alrededor de 3 años, poco más o menos, y fue una relación que fue inestable, porque mi hermano siempre decía que él, su mujer, no la dejaba, y nunca la dejó, porque hasta la luz de hoy, ellos habían tomado la decisión de reorganizarse nuevamente, y creíamos todos de que ya eso era así, pero nada, ellos se conocieron como hacen 3 años por medio de la mujer de un primo nuestro, que es prima de ella, y allí iniciaron esa relación, pero fue una relación por lo que conocemos bastante conflictiva. Ella, según, es de un carácter muy fuerte, que inclusive nos han dicho, no lo puedo afirmar, pero que ella ha maltratado hasta a su mamá. No lo puedo afirmar, ratifico, pero ella sí tiene inicios de ser agresiva. Hay que reconocer que mi hermano fue, a pesar de que era muy carismático, o no sé si esa actitud le serviría, para ser mujeriego. Tanto que yo le decía que eso le iba a traer muchos problemas, pero nunca me imaginé que fuera este. Esos problemas de ser tan mujeriego, de tener una, otra, y otra, y otra, lo llevaron hoy a la muerte. Porque, por ejemplo, todas hoy en día nos dicen, yo era mujer de él, yo era mujer de él, yo era mujer de él, y no comprendo cómo mi hermano entonces trabajaba, vivía con nosotros donde mi mamá, y tenía tanta mujer. Pero esos son los problemas cuando uno tiene tantas mujeres o una relación extramarital. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo. En una zona vulnerable del municipio de Bosconia, Cesar, una joven pareja de esposos fue ultimada a bala. Un nuevo hecho violento ocurrió en el departamento del Cesar. En el municipio de Bosconia, una joven pareja de esposos fue ultimada a bala. El crimen ocurrió en una invasión de la mencionada población. Los cuerpos sin vida de Kimberly Gaviria Penagos, de 21 años, y John Hader Ospino Alemán, de 24 años, conocido con el apodo de El Mono, presentaba varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza y otras partes del cuerpo. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, las víctimas, antes de ser atacadas, se encontraban departiendo con otras personas, ingiriendo bebidas embriagantes, pero luego fueron sorprendidas por sujetos motorizados, quienes se le propinaron varios disparos. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso para establecer si los móviles del doble homicidio serían por ajustes de cuentas. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. A tempranas horas del día de este martes, se registró un accidente de tránsito que le costó la vida a un piatón en la entrada al municipio de Pueblo Bello. Según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, la víctima, identificada como Camilo Yepes García, de 24 años, fue arrollado por un carro fantasma. Al parecer, sería un vehículo de carga pesada que lo arrastró varios metros, ya que el pantalón que vestía el antes mencionado quedó a mitad de piernas, lo que hace presumir esta posible hipótesis. Lo cierto es que el conductor del vehículo implicado huyó del lugar sin dejar rastros de su paradero, ya que las autoridades no tienen la placa del automotor identificada. Agentes de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El occiso era integrante de la barra brava Solo Valle y residía en la ciudadela 450 años de Valledupar. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar para controlar los piques de motos que se están realizando en Valledupar y otros municipios aledaños? Hace pocas horas, un adolescente que ejercía esta práctica en la vía Codazzi colisionó contra un vehículo, sufriendo fracturas en una de sus piernas y politraumatismos en diferentes partes de su cuerpo. Bajo observación médica, en una clínica de Valledupar permanece un adolescente que se accidentó cuando practicaba piques ilegales en la vía Codazzi-Casacara-Cesar. La víctima la noche de lunes tomó su motocicleta y a gran velocidad con otros jóvenes tomaron carretera para ejercer dicha práctica, impactando con un carro color blanco. Tras el impacto, el joven cayó sufriendo fractura de fémur en una de sus piernas, además de golpes en otras partes de su cuerpo, siendo auxiliado por transeúntes, quienes pidieron una ambulancia que lo llevó al hospital de Codazzi y posteriormente fue remitido a Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú. Somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presubsidio. Ahora con Supergiros te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negre! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negre! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negre! ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡En GPS Alarma CYJ! ¡Tenemos lo mejor en seguridad vehicular! ¡GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla! ¡Con monitoreo satelital 24-7! ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Lámanos 313-803-6453-305-240-1014! ¡Diagonal 18D-2050! ¡LOS CACIQUES! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Felices fiestas! Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar No, 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 no Ay, no, 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 no Otra vez no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente Cerca de 5.300 unidades de bebidas gaseosas y agua Fueron inspeccionados por la Secretaría de Salud En operativos de vigilancia y control sanitario Realizados en un establecimiento de la ciudad Debido a que se acercan las festividades de fin de año La Secretaría Local de Salud en articulación con rentas departamental y policía nacional Intensifica los operativos de inspección, vigilancia y control En establecimientos como bares, restaurantes, villares, cantinas, tabernas, discotecas, tiendas y expendios En el operativo realizado la noche del 31 de octubre Se obtuvo el decomiso de 7.586 litros de bebidas gaseosas en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas Que podrían en riesgo la salud de los consumidores Además, cabe indicar que de acuerdo a las competencias La Oficina de Rentas Departamental decomisó bebidas alcohólicas Entre las principales causas del decomiso se destaca La caducidad de los productos por fecha de vencimiento Frente al tema, la Secretaría Local de Salud recomienda Verificar la fecha de vencimiento de todos los productos Comprar en sitios confiables, no en ventas ambulantes Verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado Revise la etiqueta Si se destiñe, se borra o se despega, rechace el producto Mira el contenido de la botella a contraluz Si el color no es uniforme y si trae partículas extrañas en su suspensión o sedimentos No es para el consumo humano Desconfíe si la bebida que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado La Secretaría de Salud Municipal intensifica las acciones de inspección, vigilancia y control Teniendo en cuenta que se acercan las fiestas nombrembrinas y decembrinas Por lo tanto, estamos más atentos realizando estas acciones para prevenir intoxicaciones de tipo alimentario O con productos que se venden en estos establecimientos Por eso, estamos acompañados con rentas del departamento Y encontramos un establecimiento en el cual encontramos más de 5.300 unidades vencidas Por eso, hacemos un llamado a nuestra comunidad Para que estén atentos cuando compren productos Verificar las fechas de vencimiento Es importante comprar en establecimientos confiables Tener en cuenta las características del producto Tener en cuenta que tengan los sellos de calidad Para así evitar algún tipo de trastorno en nuestra salud Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar Con diferentes actividades el 12, 13 y 14 de noviembre El Centro Comercial Mayales Plaza celebra su aniversario número 9 Estamos de fiesta y eso lo queremos celebrar con todos nuestros visitantes Con propios visitantes de la ciudad Y tenemos una programación muy especial desde el día 12, 13 y 14 Vamos a tener un paseo en Willy por la ciudad de Valledupar Tenemos un show navideño en nuestro parqueadero externo Y además tenemos la tropa de Santa Claus Llegó la Navidad, decoramos y bueno Dejamos toda esta magia con nuestros visitantes Para que las personas se programen bien Cada actividad cuando se van a estar realizando Ok, el día 12 tenemos el paseo en Willy El día 13 tenemos nuestro show navideño en el parqueadero externo Estamos ultimando todos los detalles Para que toda la experiencia de ustedes sea muy bonita Y que puedan disfrutar de todo este show que tenemos en el parqueadero Y el día 13 tenemos la tropa de Santa Claus Recibiendo cartas de Navidad en todos nuestros pasillos ¿Hay de pronto algún artista invitado? ¿Alguna sorpresa para las personas que lleguen ese día A celebrar con ustedes su aniversario? Ok, les tenemos una sorpresa Deben estar muy atentos a nuestras redes sociales Porque si hay sorpresas Aún no lo podemos anunciar Pero sí, tenemos sorpresa ¿Alguna actividad para que las personas también participen? ¿Alguna premiación o algo a las personas? Claro que sí Estamos en nuestra campaña Una Vuelta por Colombia Y estamos dando viajes a Cartagena y al Guajira Beach Resort Es decir, para que vayan en familia a disfrutar las vacaciones La invitación a quienes nos ven Que puedan venir y disfrutar de nuestro aniversario Es nuestro, pero esta fiesta es de ustedes Los premios son de ustedes Y todos los shows son para ustedes Les recuerdo, día 12 tenemos paseo en Willy El día 13 tenemos un show navideño en nuestro parqueadero Y encendemos las luces Llega la magia de la Navidad Y el día 14 tenemos la tropa de Santa Claus Así que ya ahí tienen la agenda Todo está dado para que vengan a disfrutar En articulación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores En la vía que de San Diego conduce al municipio de Agustín Codazzi La policía fiscal y aduanera Incautó más de 13 mil cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera Al realizar el pare a un vehículo tipo automóvil Y proceder a una inspección física y documental al automotor Efectivos de la policía fiscal y aduanera Evidenciaron que el tenedor de la mercancía Trató de ocultarla Envolviéndola en tela negra Para evitar los controles Y poder continuar hacia el interior del país Donde al parecer Sería comercializada ilegalmente La mercancía está valuada en más de 80 millones de pesos No contaba con los documentos que acrediten su legal introducción En el territorio nacional Y tampoco tenía los pictogramas y leyendas exigidas Por la normatividad vigente Por lo cual fue puesta a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales La cual será la encargada de definir su situación jurídica Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llega a su respectivo chicharro Arepa Torizo Su carne molida Su tajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 En el barrio San Fernando de Valledupar Un hombre fue víctima de un atentado sicarial Las autoridades investigan un atentado sicarial Que se registró la noche de este lunes En el barrio San Fernando de Valledupar Según se ha dado a conocer Dos hombres en motocicleta Atentaron contra la vida de una persona Quien por fortuna No logró ser impactado por las balas de los sicarios La víctima Que por seguridad mantiene su identidad oculta Logró salir corriendo Y refugiarse al interior de su vivienda Al lugar llegó la policía a Sijín Para adelantar las labores de investigación Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La Guajira Sigue siendo uno de los lugares Más pobres de Colombia En 2021 La pobreza monetaria en el departamento Llegó al 67% Siendo el hambre y el agua Sus principales problemáticas Cientos de indígenas Guayú Que habitan principalmente esta región Luchan por poder conseguir una fuente de empleo Que les permita mejorar sus condiciones de vida Y evitar que sus tradiciones Queden en el olvido Los problemas que tenemos en nuestra cultura Guayú es que algunos jóvenes acá no tenemos con qué para ir a estudiar Ante este panorama mujeres Guayú como María Belén Banegas y parte de su comunidad conformaron una cooperativa de artesanías en las que relatan historias de sus ancestros Lo que buscamos nosotros es emprender Lo que buscamos nosotros es emprender, fortalecer, sostener y comprender todo lo que tenga que ver con nuestra cultura Y no dejar que nuestra cultura ya se vaya terminando Un proyecto que contó con el apoyo de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias UAEOS por medio de capacitaciones para que esta unidad de negocio siga creciendo Muy buena esta capacitación Lo que más me ha gustado es que nos enseñaron cómo sostener el negocio La sostenibilidad del negocio Cómo abrir ventas Cómo compartir con los demás Y para el desarrollo de estos productos fue necesario el aporte que la UAEOS realizó a esta organización suministrándole insumos Los cuales les permitirá mejorar sus técnicas y su calidad de vida Es la estructuración y el desarrollo de un plan de negocios En el cual ellos empiecen a plasmar un trabajo bien consolidado Partiendo de una propuesta de valor Donde la innovación y los procesos de los diferentes tejidos Los que a raíz cultural se están adaptando a estos productos Los lleven a ser un poco más competitivos Gracias a su trabajo tejiendo mochilas Chinchorros Mantas guayú Accesorios Y hasta vestidos de baño Han logrado fortalecer su comunidad Y cerrarle cada vez más el paso a la pobreza Baloto y revancha Llegó a Supergiros Juega hoy tus números favoritos de la suerte Y conviértete en el próximo millonario Con Baloto y revancha Visita tu punto Supergiros Identificado para la venta de este producto El próximo millonario puede ser tú Para Giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Guirnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena Al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación Sin Límites Les desea Feliz Navidad Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud Que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa Por un profesional de la salud Tu Médico Amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu Médico Amigo La Universidad Popular del Cesar Informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 Están abiertas las inscripciones, reintegros y transferencias Para el primer semestre del 2023 Baja el recibo de pago a través de inscripciones.unicesar.edu.co y cancela en Bancorombia o Banco de Occidente Universidad Popular del Cesar Más docencia, más educación y más proyección social En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa A CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace Un Municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace Un Municipio Desde La Loma No te lo pierdas Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa Esta bandeja paisa llega su respectivo chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su tajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Línea vital de la gobernación del Cesar ¿En qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional O requieres ayuda psicológica Llama a la línea 125 sin costo Desde tu fijo o celular A cualquier hora del día o de la noche Línea 125 Estamos dispuestos a escucharte Lo hacemos mejor Contribuyente No olvides que hasta el próximo 31 de octubre Tienes la posibilidad de pagar tus impuestos Previa a la ICA Con el 80 y 70% de descuento En intereses moratorios y sanciones Puedes cancelar tu deuda En la oficina de rentas De la alcaldía de Valledupar En puntos de pago supergiros En los puntos de pago De la Secretaría de Hacienda Ubicados en los centros comerciales Guatapurí y Mayales Plaza O a través de nuestra página web www.valledupar-cesar.gov.co Opción portal tributario Faltan pocos días Cumple con tus obligaciones tributarias Y no dejes pasar esta oportunidad Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Ese es el Rosendo Romero Ospino Compositor de Villanueva La Gojira Que tantos honores Le ha generado al Folcor Vallenato Maestro, bienvenido a CNC Noticias Es un gusto para mí estar a su lado Gracias, Jair Mucho gusto Tengo en recibirlos a ustedes en mi casa Y poder llegar también a todos Los televidentes de CNC Noticias Maestro, de verdad que sí Me encanta saludarlo Porque supimos que De verdad en estos momentos Está aquí en Valledupar En su casa Y quisimos abordarlo Dijimos no podemos pasar la oportunidad De tener al maestro con nosotros Ya que el año pasado Precisamente que fue el homenaje En el Festival Vallenato No pudimos acceder a una entrevista Bueno, yo terminé muy contento Cansado, pero muy feliz De haber estado en este homenaje Tan maravilloso Que la Fundación Festival Vallenato Tuvo a bien realizarme Y ha sido de mucho éxito ¿Sabe? Porque eso ha repercutido En mi carrera profesional Como cantante Como compositor también Y como acordeonero No, yo toco el acordeón Pero para presentaciones Siempre llevo acompañante Porque me ayuda más Para la soltura No me gusta hacer juglar Me gusta Pero no es No es cómodo Para uno en estos tiempos En aquella época Que no existía el cantante Al mismo compositor Le tocaba cantar Y tocar su acordeón Pero hoy en día Tenemos tantos acordeoneros buenos Que es mejor tener uno de los buenos Y sobre todo Yo tengo unos hermanos Que tocan muy bien Pero bueno Y aparte de eso Hace como una semana En mi departamento En Rihuacha Me hicieron otro homenaje Sí Con todo en la misma Envergadura de esto Solo que ya Fue un homenaje Del Fondo Mixto Para la Cultura Guajira No fue la gobernación No fue la Fundación Festival Francisco el Hombre Sino la institución Encargada de Impulsar la cultura Guajira Muy merecido este homenaje Precisamente con la canción Que iniciábamos Maestro Fantasía Que es una de las canciones Insignia del desaparecido Diomedes Díaz Desaparecido de manera física Pero que continúa con nosotros Y estas canciones Se han cantado De generación en generación ¿En qué año compuso esta canción? ¿En qué se inspiró? Fue en el año 1980 Estamos La canción tiene 42 años de vigencia Y sigue sonando Como si la hubiesen grabado Hace un año Esa canción se la hice A una persona en especial Que es mujer casada Ya no puedo pronunciar su nombre Y hace un tiempo Empecé a Como que A ocultar esas Esas anécdotas Con nombre propio Para evitar Porque ya los hijos Son grandes Están casados Algunos Ya ellas Prácticamente son Algunas son abuelas Aparte de eso Ya los esposos No soportan mucho Este cuento ¿No? Tuve un incidente Con alguien Que me puse a contar Y ella estaba ahí Con su esposo Y al hombre No le gustó el asunto Entonces yo dije Esto tengo que evitarlo Porque las canciones mías No fueron hechas Para generar conflictos Sino todo lo contrario Para unir corazones Y eso es lo que han hecho A través de los años Entonces yo Con mis anécdotas No puedo Quitarle el derecho Que tienen mis canciones Están en el corazón De todo el mundo Y si alguna vez Me toca contar cosas Lo hago con nombres ficticios Maestro Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese es un poema ¿No? Sí Lo que eso quiere decir Que estaba pasando Por unos momentos Muy difíciles A pesar de ser un joven Una persona Relativamente joven Con toda una vida Por delante Pero estaba atravesando Por momentos Muy difíciles La gente A veces no perdona Que alguien pueda Subir a la cima Eso no lo perdonan Yo no sé por qué En este mundo Hay como unos Guardianes del mal Que están como Para acercarte El camino Cuando tú vas A pasar Hacia la cima Y si tú logras Pasar Antes de que te Cerquen el camino Entonces empiezan A tirarte piedra Para bajarte De allá ¿Qué estaba pasando Por su vida? Sí, eso En ese momentico Estaba pasando Por un momento Muy difícil Había pegado Ya anoche Sin lucero Había pegado Romanza Mis poemas Entonces era El compositor Fuerte Del momento En ese momento Eligió a Diomedes Para que interpretara La canción Diomedes Se enamoró De la canción No, yo elegí A Jorge Oñate Pero la canción Por cosas de la vida Llegó a las manos De Diomedes Y él la grabó Después le di Mensaje de Navidad Que fue prácticamente La consagración De Diomedes Porque esas dos canciones Fueron fundamentales En la vida de él Los muchachos Del conjunto Del Binomio de Oro Le molestaban mucho Con bromas A la agrupación De Diomedes Díaz Le decían Que ellos no pasaban De Chibolo De Pibijay De ese sector Que nunca cruzaban El puente Pumarejo Y con fantasía No solamente Cruzó el puente Pumarejo Sino que llegó Hasta Bogotá Y estuvo Un año En primer lugar En las emisoras De música Vallenata Entonces esa canción Para Diomedes Y él en un festival En un carnaval De Barranquilla Lo dijo públicamente Cuando yo fui A entrevistarlo Lo dijo públicamente Y después Le di mensaje De Navidad Que él tiene Dos canciones Que no van a pasar De moda Esa es una Esa es una La otra Y que los cumpla Feliz Muy feliz Todo el tiempo Va a haber cumpleaños Y todos los años Va a haber Navidad Todos los años Va a haber Navidad Y sobre todo Precisamente El contenido De esta letra Mensaje de Navidad Porque en ese tiempo De Navidad Hay muchas personas Alegres Otras personas felices O sea Es una situación Que no es única Para todos Si claro Y es la primera canción Que se hace Concretamente Sobre la Navidad Es el primer tema Que se hace Algunos compositores Habían citado Los Aguinaldo El diciembre Pero no habían hecho Una canción Que se llama Mensaje de Navidad Y además Yo arranco Con una frase Muy hermosa ¿Cuál maestro? Unos dicen Unos dicen Que buenas Las Navidades Es la época Más linda De los años Pero hay otros Que no quieren acordarse Sí, pero Rescata esa frase Es la época Más linda De los años Ahí es donde yo decía Que O sea Son situaciones diferentes Para uno es más lindo Pero Claro Claro En la canción Está dicha Hay corazones Que le da tristeza Que le da tristeza Al llegar diciembre Y hay corazones Que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se vuelven alegres Se vuelven alegres Claro Eso está Ahí está Dicha El verdadero contenido De la Navidad En cuanto a lo que es El sentimiento humano Pero la canción Está hecha Para el nacimiento Del hombre más grande Que ha pisado el planeta Jesucristo Jesucristo Sí, señor Maestro Precisamente en estos tiempos De pandemia Y todo esto Cuando en nuestras vidas Se reflejan Tantas pérdidas No humanas Y llega una canción Como esta Finalizando el año Que uno los toque Le llena el alma Sí, sí ¿Cómo se siente usted Haber aportado esta perla Al folclor vallenato? Yo pienso Que cuando me hicieron El homenaje Estaba bien justificado Porque No solamente Aporté ese canto De Navidad Que generó Otras canciones Más de Navidad Compuestas por otros Compositores Sino que compuse Noche sin lucero Que es una canción Que parte en dos La música vallenata La composición vallenata Más que todo Esta sí se la grabó El maestro Jorge Oñate Jorge Oñate Porque Ante la canción Cumbre Era la canción De Parranda Sí Esa era la canción Tenida como lo máximo En el vallenato La última canción La última canción De Parranda Es un tiempo tan sencillo Porque digamos Hoy estamos rodeados De tantas cosas Pero en ese tiempo Todo era muy sencillo Y empezar con una letra Así Quiero morirme Como mueren Los inviernos Bajo el silencio De una noche Veraniego Quiero morirme Como se muere Mi pueblo Serenamente Sin quejarme De esta pena Quiero el sepulcro De una noche Sin lucero Y luego resucitar Para una luna Parrandera Quiero morirme Bajo el beso De una novia Y en cada verso De un paseo Villanedero Quiero robarle Los minutos A las horas Para que mis padres Nunca se me pongan viejos Es la pasión Juvenil ¿No? El poder Perde la juventud La virilidad En su momento En su punto Claro No corre igual Un caballo Que ya tiene Que ya tiene Diez años De existencia Que un potro Que ni siquiera Lo han amansado Maestro Y yo me imagino Yo me imagino En ese tiempo A usted En un chinchorro En una hamaca Mirando el firmamento Contemplando Las estrellas Y inspirándose Yo miraba El firmamento Allá en el En el patio De la abuela mía Donde ella secaba El café Ahí yo me acostaba Y empezaba A mirar Las estrellas Y pensaba En En Cómo Cómo sería Mi vida En el futuro ¿No? Era un perao Y yo pensaba En mi vida En el futuro Y miraba El manto De estrella Hermoso Que se veía Porque en esa época No había luces De neón Sino unos Bombillitos Que colgaban Sobre los Postes De madera Y las noches Eran más oscuras Entonces uno podía Apreciar mejor Las estrellas Y yo me acostaba A boca arriba A mirar Todo eso Y a pensar Cómo sería Mi vida O cómo sería O cómo sería Cuando esté viejo A pensar En mi veje Siendo un niño Yo pensaba En eso Y yo pensé En muchas cosas Siendo un niño Siendo hecho Un pelado Tenía ya Una visión Clara De las cosas Maestro Precisamente hablando De eso De lo que usted Se visualizaba En ese tiempo Y ya estando En esta edad ¿Cómo se siente usted? Bueno Yo pienso Que he perdido El tiempo En muchas cosas Que debía Haberlas Aprovechado mejor Yo debía haber pasado Por haber terminado Mi profesión Como sociólogo Ahora estoy estudiando En la Universidad Del Magdalena De manera virtual Estoy estudiando Historia Si quiero ser Historiador Pero Reconocido Por la universidad Entonces Estoy estudiando Eso Quiero tener De todas maneras Un Cartón Universitario No quiero quedarme Con esa Frustración Pero Pienso Que si Dios Me mandó Para ser compositor Yo lo he hecho bien Yo le cumplí a Dios Si Y a mi sociedad A mi pueblo A mi región A todo el valle Del Caciquiupar A todo el valle Les he cumplido Porque yo Entregue A A mi Mi región No solamente Poesías Melodías Sino amor En mis canciones No hay insultos Para las mujeres En mis canciones No hay desprecio Por la vida En mis canciones No hay desconocimiento Del gran Dios En mis canciones Lo que hay es Un paisaje Hermoso De lo que es El valle Del Caciquiupar Y el sentimiento Del hombre Vallenato Precisamente Viene ahí La parte En la que Silvio Abrito Le interpreta Una canción Que es un poema Mi poema Precisamente Las estrofas suyas Tienen como Esa entonación Poética Si claro Es que casi Todas las canciones Mías Yo Soy el compositor Que destaca La anáfora En el vallenato Le he aplicado En varias canciones La anáfora Que es una figura Sencilla Fácil De aplicar He utilizado La metáfora También El símil Y un poco La hipérbole La hipérbole ¿Cómo te diría? Un poco Cernida Coladita No tan Tan contundente Pero sí Me gusta La hipérbole Por ejemplo Esa imagen Que dice O esa frase Que dice Quiero partirle El corazón A mi guayabo Al filo De una pena Que me duele Aquí en el alma ¿Entiendes? O esa que dice Si tu mirada Tiene el filo De una espada Mi corazón Es un ejército Al querer Entonces manejo La hipérbole Con cierta Influencia De la metáfora Para hacerlo Más suavecito Como dice Un pedacito De mi poema Maestro Si nunca Me hubiera pasado Lo que me pasó Es seguro Que mi mundo Fuera diferente Y cuando pienso Que no soy Lo que he querido Yo Analizo Que he perdido Más tiempo En quererte Algo en mi Se está muriendo Sin sentir dolor ¿Ya? ¿Cómo así que algo Es que en mi Se está muriendo Sin sentir dolor? O sea Es como cuando Tú empiezas a olvidar El dolor Cuando uno empieza A olvidar Ese recuerdo Se va muriendo Y tú no sientes Ningún dolor Claro Es empezar A olvidar Una mujer Que tú quisiste Por mucho tiempo No te dio resultado Empezaste a olvidarla Y eso se va muriendo Y tú no sientes dolor Cuando vienes a ver Ya Ya estás Sano Curado Ya estás libre de eso Maestro Sabemos también Que próximamente Está pronto A lanzar Un trabajo musical Hablarnos un poco de Sí Tengo Un trabajo Que si Dios Me lo permite Le voy a hacer Lanzamiento Antes del festival Si Dios Me lo permite Y Este Espero pues Que sea de agrado De todo el público Es vallenato puro Puro vallenato Sí ¿Solo composiciones suyas? Son Sí Diez U once canciones Mías No van a ser más de eso Probablemente Once canciones Y espero pues Que el público Se las disfrute Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Te deseamos